Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar esta que es mi colección de alcancías La mayoría de ellas estaban vacías Solo hay una que tiene algo de dinero Esta es mi alcancía de Buda Como pueden ver es un Buda de oro Bueno no es de oro, es dorado Pero en realidad es de yeso Y uno le sube la pancita Y le dice Budita, Budita, dame platica Budita, Budita, dame platica Acá tengo otro Buda Este Buda no es de yeso, este es de plástico Me costó 1500 pesos en un almacén Lo cual es más o menos medio dólar Y como pueden ver es de plástico Completamente de plástico Es más pequeño, tampoco tiene ninguna moneda Y también se le puede sobar la pancita Esta es mi alcancía de Iron Man La compré en una tienda de yesos Y yo la pinté con pintura acrílica Y luego le coloqué una capa de laca Con un aerosol Y como ven pues acá está Tampoco tiene un solo centavo dentro Y también es de yeso Tiene pedazos de yeso por dentro Este es el puerco dorado Este puerco lo compré más o menos por 15 mil pesos Que son más o menos unos 5 dólares Y lo pinté Es un puerco de arcilla cocida De barro cocido Y lo pinté con color dorado Utilizando Témperas Témperas doradas Y le dibujé estos símbolos De dólar, euro, libra Y yuan O yen Bueno, este símbolo es de yuan o yen Una de las dos Y por el otro lado también Los ojos se los pinté con marcador Esta alcancía también está vacía También es solo ornamental Es solo un adorno al igual que Iron Man Que este Iron Man es solo un adorno No más Bueno, pasamos a esta otra alcancía que tengo acá Esta sí tiene bastantes monedas Está bastante pesada No creo que el valor de esas monedas sea mucho Pero sí está bastante pesada Está casi llena de monedas A pesar de que no valga mucho Pues es algo Esta alcancía Es también muy barata Vale quizás mil pesos Mil quinientos pesos Y esta tiene partes de Bogotá Empresas Encima Acá vemos Lo que parece ser la Plaza de Bolívar La iglesia que está al lado de la Plaza de Bolívar Esto parece la iglesia que está en la séptima Esto de acá es un Transmilenio Parece la 30 Otro Transmilenio La Plaza de Toros Esto parece San Victorino El sector de San Victorino Acá tenemos Amaloka Esto es la Plaza de Bolívar Creo que eso se llama el Palacio de Justicia Y esto es una vista desde Monserrate Este es la iglesia de Monserrate Esta es la iglesia de Monserrate Y ya Acá dice Bogotá Chévere Está bastante pesada Está llena de moneditas No creo que valga mucho Pero está llena Y tengo esta otra alcancilla Que la hice yo Tengo un video de cómo hacerla Es la alcancilla que cuenta el dinero que uno le va metiendo También se puede mover a mano el dinero que uno le va metiendo En un video muestro cómo la hice Es algo muy hermoso de hacer La hice con un tarro de proteína Un tarro de proteína ISO Se llamaba la proteína Simplemente le quité la etiqueta Y lo lavé muy bien Y lo lije un poquito Con una lija muy delgada Y ya Luego Le agregué la parte electrónica Y la programé Yo tengo un video donde muestro Cómo programar todo esto Y bueno amigos Esta es Mi colección De alcancillas Son 6 alcancillas en total Y bueno amigos Esto ha sido todo en el video de hoy Yo no suelo hacer este tipo de videos Pero hoy hice una excepción Si te gustó este video No olvides darle like Y suscribirte Usualmente hago videos de experimentos Programación Linux Y otras cosas más Y ya Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto amigos ¡Gracias! ¡Gracias!